Rulo, tenemos que hablar de un orgullo a la inteligencia argentina. Exactamente, Pedro. Es una investigación que desarrollaron científicos del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral que permitió un importante avance. Ya vamos a estar hablando de la importancia económica que tiene este avance científico que se trató de aislar un gen que permitirá aumentar la tolerancia de las plantas a la sequía, al estrés hídrico, a la salinidad, una serie de condiciones que cambia fundamentalmente las posibilidades de productividad de estas plantas. Nos acompaña el Ministro Lino Barañao. ¿Cómo le va, Ministro? Gracias por estar en la televisión pública. ¿Cómo están ustedes? Lo invitamos a compartir este informe y después charlamos del tema, ¿le parece? ¿Cómo no? Vamos entonces. Un grupo de investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral logró aislar un gen que permitirá a las plantas ser más resistentes a la sequía y a la salinidad, además de duplicar su productividad. El descubrimiento, que se comercializará desde el 2014, implicará una notable mejora en los principales cultivos del país, como soja, maíz y trigo. El desarrollo fue patentado por los organismos estatales, por lo que recibirán regalías por cada semilla vendida. Según las estimaciones, los beneficios económicos podrían rondar los 10.000 millones de dólares. Bueno, la reflexión del Ministro Lino Barañado. Bueno, es un hallazgo muy importante por muchos motivos. Primero, porque muestra el potencial del sistema científico argentino para dar solución a problemas concretos y para impactar directamente en la economía. Muestra cómo la inversión que la sociedad hace en ciencia y tecnología vuelve efectivamente, en este caso, en un beneficio económico que va a ser no sólo para el productor, que va a haber incrementada su rentabilidad, sino también para el país en su conjunto, a través del incremento de las exportaciones. Hay también un beneficio directo para las instituciones, el CONICET y la Universidad del Litoral, a través, en este caso, del cobro de regalías, porque este gen ha sido patentado a nivel internacional y se va a comercializar no sólo el grano, sino el conocimiento, es decir, el uso de este gen para incrementar la productividad. En este caso, yo cuando vi esta noticia y el tema del patentamiento y las posibilidades económicas, recordaba otros casos que en Argentina han sido desarrollos de científicos que trabajaban en la órbita estatal, pero que después la explotación fue privada. Fue el tema de la vacuna contra la aftosa, fue un caso. El tema de las semillas, por ejemplo, que el INTA tuvo capacidad de generación de semillas y no lo hacía porque se superponía con el interés privado. En este caso, se tomó la decisión de patentarlo y esto va a ser una patente argentina para el mundo. Así es. Bueno, en otros casos, digamos, en el caso del INTA y demás, se supone que, como son organismos estatales, no hay una prioridad en defender la propiedad intelectual de aquello que desarrollan, sino que es algo que se otorga al productor local para su uso. Pero cuando el mercado es internacional, es necesario proteger, digamos, cuando se va a exportar no sólo la semilla, en este caso, sino el uso del gen para incluso otras variedades vegetales, es necesario salvaguardar el interés de la sociedad que ha financiado este tipo de desarrollos. Y esto es algo nuevo, relativamente, en la cultura del sistema científico. Reconocer que aquello que se encuentra, los hallazgos que se realizan, tienen un valor económico que debe ser protegido. Es decir, que aquello que el investigador encuentra no le pertenece en forma exclusiva, sino que le pertenece a la sociedad que es la que ha financiado sus trabajos. Y hace pensar, Ministro, también en cómo ha cambiado nuestra sociedad en una época que expulsaba a los científicos desde el año 2003 que son recuperados y que ahora participan en proyectos como este, por ejemplo, que da sus frutos con el trabajo, con la investigación, con la inteligencia. Así es. Y creo que es importante que la señora residenta, en su alocución frente al Congreso, haya destacado este hallazgo. O sea, que siempre se habla de la ciencia y tecnología en términos abstractos. Durante mucho tiempo en Argentina se mencionó la ciencia y tecnología solamente en algún discurso y luego esto no se acompañaba con un presupuesto. Desde el 2003 hasta la fecha hay una política de ciencia y tecnología que no solo tiene planes, sino que tiene financiamiento y eso es lo que permite ahora obtener estos logros. Mostrar que es necesario un apoyo continuado, una política de Estado para que la ciencia rinda sus frutos. En este caso estamos hablando de una investigación, según la idea, que se inició en 2008. Es decir, que esto también lleva sus tiempos de maduración cuando se trata de... En realidad se inició en el 2003. O sea que algunos hallazgos particulares sí son más recientes, pero este proyecto comenzó en el 2003 con un financiamiento de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. Digamos, yo era presidente de la agencia en ese momento. Claro, es decir, fíjate, Pedro, esto sería imposible hacer si no hubiera un apoyo firme del Estado con tantos años que requiere la investigación, la política de Estado. Y en este caso, Ministro, la aplicación, esto de la ciencia aplicada en este caso, ¿qué es lo que va a provocar en la producción cuando se aplique este... Bueno, de acuerdo a los resultados que se han obtenido en los ensayos de campo, hay incrementos en la productividad de entre un 10 y un 100%. El 100% puede ser un hecho inusual, pero se calcula que un promedio de un 20% de incremento es factible, lo cual es mucho porque usualmente los incrementos que se logran por este tipo de tecnología no superan el 3, 4%. Y lo interesante de este gen es que otorga no solo resistencia a lo que se denomina estrés hídrico, a la sequía, a la salinidad, sino que cuando el riego es normal, incrementa la productividad, cosa que no ocurre con los genes que se conocían hasta el momento. O sea, que es un hallazgo muy importante, no solo desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la aplicabilidad. Ahora abre toda una expectativa respecto de encontrar el funcionamiento de este gen, de qué manera ejerce su efecto la fisiología de la planta. Disculpame, un cambio también, usted lo sabrá explicar mejor que nosotros, un cambio cultural de, por ejemplo, lo que significa la producción agropecuaria, ya cuando empiezan a aplicar ciencia y no simplemente esperar que el clima o la naturaleza responda para aumentar la producción, es un cambio cultural. El productor agropecuario argentino tiene desde hace décadas plena conciencia de la importancia de la tecnología para aumentar la rentabilidad. De hecho, estas semillas van a ser comercializadas a través de una asociación de productores que es Bioceres, de la zona de Rosario. Y además, esta asociación ha firmado también un convenio con una empresa americana para comercializar semillas a nivel global. Esto es muy importante porque si no hay un canal de comercialización, no se obtiene la rentabilidad máxima que este tipo de hallazgos permite. Una última consulta y por supuesto el agradecimiento por haber venido hasta la televisión pública. En un mundo demandante de alimentos permanentemente, ¿cómo ha tomado el sector de la producción agropecuaria esta noticia? Bueno, la ha tomado con mucha alegría, como es de esperar. Y yo creo que es un hallazgo que beneficia a la zona del sector agropecuario argentino. La humanidad va a requerir un 70% más de alimentos de aquí al 2050 y eso solamente es posible a través de la incorporación de tecnología. No hay un 70% más de superficie destinable a la agricultura. Así que todo este tipo de hallazgos que permiten incrementar en forma sostenible la productividad del campo son una novedad muy positiva, pero a nivel global. Y además nos obliga también a incrementar el conocimiento de quienes trabajamos en esto porque empezamos a hablar de aislar un gen y otros términos que no conocíamos hasta ahora. Ministro, muchísimas gracias. Ministro, Lino Baraya. Y felicitaciones para todos los que han trabajado en este proyecto. Gracias por ver el video. Crops can have uncontrollable consequences. The function of genomes is only partially understood. But foreign genes are still introduced into crops. These genetically engineered crops are widely cultivated outdoors where they cannot be controlled. Currently, 90% of GE cultivation occurs in the Americas, particularly in the USA, Argentina, Brazil, and Canada. It seems researchers have forgotten that genetically engineered crops once outside can no longer be controlled like they could in the lab. GE crops can self-replicate and pass on their new characteristics to neighboring crops, penetrating the fields of farmers who want to cultivate their crops without genetic engineering. Adverses from the genetic engineering lobby claim genetically engineered crops produce higher yields, but this marketing mantra is a complete hoax. It has been shown that crop yields for GE crops are no higher than normal crops. But farmers must buy more expensive, patented genetically engineered seeds each year. This forces them to become dependent on corporate giants. There are two characteristics traits of genetically engineered crops. They are either resistant to herbicides, in which case the genetic engineering company itself produces the suitable herbicide, or the genetically engineered crop emits an insecticide. Whether or not the crops are resistant to weed killer, or give off poisonous gases, not only weeds or pests are eliminated, other beneficial field growth and some living creatures are killed as well. But nature adapts, so pests and weeds develop resistance to pesticides. And that means that increasing amounts of stronger pesticides will be used. Especially grave consequences are observed in this respect in monocultures. For example, in South America, rainforests and other natural landscapes are destroyed every day to make room for genetically engineered monocultures and pasture. At the same time, the soil and groundwater are poison. On top of that, the genetic engineering lobby claims genetically engineered crops can help to reduce world hunger. Genetic engineering is not the answer. There is enough food on Earth. The problem is that it's not distributed fairly. But the fact is that most genetically engineered crops find their way into the livestock chain. So they end up as meat or dairy products in supermarkets. Along with all the destructive effects on the environment, one last awkward question remains. How do genetically engineered crops affect humans and animals? The answer is... No one knows. Therefore, it's important for you to carefully consider which products you buy.